Hoy lunes las compañías norteamericanas hicieron su proceso de reporte de resultados trimestrales donde para el mercado se generan atractivas oportunidades de inversión Nos encontramos con Jonás Preler en esta edición de Trading Diario para conversar acerca de Whirlpool Buenas días Jonás Buenos días Antonella Bueno, tal como dices tú y ya se empiezan a entregar los resultados de empresas en Estados Unidos que son bastante sintomáticos en términos de economía en términos de las proyecciones que empiezan a ser los analistas Hoy vamos a analizar Whirlpool que es una de las compañías líderes en bienes de consumo en Estados Unidos en términos de venta pero que a la vez ha estado bastante castigada en el último tiempo porque fundamentalmente se están produciendo dos cosas Primero hay cierta desaceleración en las ventas que al mercado lo tiene un poco alarmado y en segundo término también tal como está pasando con otras compañías tecnológicas se le ha estado castigando por el comportamiento que ha tenido en términos de innovación y en términos de generar nuevos productos Esas dos cosas como lo hemos visto quizás con otras compañías tecnológicas que están valoradas por los analistas Whirlpool lo tiene un poco al debe y es lo que tiene preocupado a los analistas Entonces como vemos en el gráfico que es un gráfico de análisis técnico durante las últimas semanas se ha presentado un gráfico muy distinto a lo que presenta el resto del mercado en materia tecnológica situándose el precio de la acción por debajo de las medias móviles de 20 y 50 días y está testeando a la vez el mínimo que haya marcado en 200 días Entonces la recomendación que hay para esta acción es postar por un trade corto en la acción de Whirlpool esperando tal como decíamos que tocara estos mínimos de 210 que recién hablábamos ¿Y entonces cuál sería la estrategia? Bueno, la estrategia que diseñó Pentamarket para la acción de Whirlpool es justamente irse corto con el precio de la acción con un rango de precio de entrada de 113 a 113.2, 113.5 con un stop loss de 117 es decir, a los 117 deberíamos deshacer esta posición pero apostar que debía caer a los 107.9 eso te da una utilidad esperada para este trading de en torno a un 5% Entonces, en resumen, la estrategia es entrar a los 113.2, 113.5 y esperar que la acción llegara a 107.9 para tomar utilidad y esto te da un retorno a un 5% en el caso de esta compañía Perfecto, Jonás, muchas gracias por este comentario De nada, Jonás Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Trading Diario Que tengan muy buenos días